Y el sistema de urgencias en el estado dispone de un sistema de referencia para pues atender y desplazar a pacientes en los diferentes hospitales públicos, ya que pues estas unidades son de alta especialidad, hospitales maternos y hospitales generales. En lo que va del año se han realizado dos mil trescientas veintidós traslados de mujeres embarazadas por medio de ambulancias equipadas que tiene el SUEJ en diferentes centrales. Durante el mes de enero fueron cuatrocientas veintitrés, febrero trescientas veintiocho, en marzo cuatrocientas quince, para el mes de abril cuatrocientas tres, en mayo cuatrocientas cuarenta y ocho y el pasado mes de junio doscientas noventa y nueve. Decir que el año pasado también se realizaron cuatro mil ochocientas treinta y dos traslados en total en los cuarenta y seis municipios de la entidad. Las autoridades buscan con ello fortalecer las políticas que coadyuven en la atención ciudadana mediante el fortalecimiento de la comunicación oportuna y directa para que la toma de decisiones en la atención con calidad por parte de los diferentes participantes del sector salud sea de manera puntual. Además de garantizar las redes de atención para la mujer embarazada y con ello se contribuye con acciones de prevención a favor de la población guanajuatense.